Hola amigos, soy Eduardo Cano, bienvenidos a mi canal. Seguimos con las lecturas de cuentos que tienen el arte como un coprotagonista. Para acompañarlos estaremos pintando, en este caso, un autorretrato y si bien no va a ser propiamente una ilustración, si tiene algo que va a servir para acompañar la lectura. Para hoy tenemos la lectura del cuento Batalla Nocturna en la Bienal de Venecia del escritor italiano Gino Butzatti. Butzatti es reconocido por sus relatos y en particular la novela El desierto de los tártaros. El cuento de hoy apareció en el periódico Corriere della Sera en el año 1956. Al final hablaremos del proceso de la pintura, más bien vamos ya con este cuento que mezcla ironía, realismo y una extrañeza bien interesante. Batalla Nocturna en la Bienal de Venecia Dino Butzatti Afincado para la eternidad en los campos elíseos, el viejo pintor ardente Prestinari comunicó un día a sus amigos su intención de bajar a la tierra para visitar la Bienal de Venecia, donde dos años después de su muerte le habían dedicado una sala. Sus amigos intentaron disuadirlo. No lo hagas Artucho, ese era el cariñoso apelativo con el que siempre le habían llamado en la vida. Cada vez que uno de nosotros baja hasta allí ocurre algo desagradable. No te preocupes, quédate con nosotros, ya conoces tus cuadros, seguro que habrán elegido los peores, como siempre. Además, si te vas, esta noche no podremos jugar a la escoba. Voy y vuelvo, insistió el pintor y se precipitó al piso inferior, donde viven los hombres vivos y se hacen exposiciones de bellas artes. En cuestión de segundos, llegó al sitio y descubrió entre los cientos de salas la que estaba dedicada a él. Lo que vio le dejó satisfecho. La sala era espaciosa y se encontraba en un recorrido obligado. Su retrato estaba colgado de la pared con dos fechas, la de su nacimiento y la de su muerte. Y los cuadros, la verdad, habían sido elegidos con más criterio del que habría esperado. Claro que ahora que los examinaba con la mentalidad del difunto, por así decirlo, subespecie a eternitatis, le saltaban a la vista un sinfín de defectos y errores que cuando estaba vivo no había advertido nunca. Le entraban ganas de ir por unas pinturas para arreglarlo allí mismo, deprisa y corriendo. Pero, ¿cómo iba a serlo? Vete a saber dónde estarían sus utensilios de pintor, suponiendo que aún existieran. Además, no se armaría un escándalo. Era un día laborable, al final de la tarde, y en la sala había pocos visitantes. Entró un jovenzuelo rubio, sin duda extranjero, probablemente norteamericano. Dio una vuelta rápida y, con una indiferencia más ultrajante que cualquier insulto, pasó de largo. Menudo patán, pensó Prestinari. En lugar de visitar exposiciones, vete a montar las vacas de tus praderas. Entra una pareja joven con aspecto de recién casados en viaje de novios. Mientras ella merodea con la típica expresión sosa y apagada de los turistas, él se detiene interesado ante una pequeña obra juvenil del maestro. Una callejuela de Montmartre, con el inevitable fondo del sagrado corazón. Este joven no parece tener muchas luces, se dice Prestinari, pero no le falta sensibilidad. Aunque de pequeño tamaño, esta es una de las piezas más notables. Se ve que la extraordinaria delicadeza de los tonos le ha impresionado. ¿Seguro que es la delicadeza de los tonos? Ven aquí, cariño, le dice el joven a su mujer. Ni que lo hubiera hecho, osito. ¿El qué? ¿No te acuerdas? Hace tres días, en Montmartre, ese restaurante donde comimos los caracoles, míralo aquí, justo en esta esquina, y señala al cuadro. Es verdad, exclama ella, animada, pero te confieso que aún los tengo en la boca del estómago. Riendo estúpidamente, se van. Ahora llegan dos señoras cincuentonas con un niño. Prestinari, dice una, leyendo el nombre en voz alta. ¿Será pariente de los Prestinari que viven debajo de nuestra casa? ¡Estate quieto, Yandomenico! ¡No lo toques! Porque el niño, exasperado por el cansancio y el aburrimiento, está intentando arrancar con las uñas un grumo de pintura que sobresale de tiempo de ciega. En ese momento, a Prestinari le da un vuelco el corazón al ver entrar al abogado Mateo Dolabella, su viejo y querido amigo, cliente asiduo del mesón artístico y uno de los personajes más brillantes. Le acompaña un señor desconocido. —¡Oh, Prestinari! —exclama Dolabella, complacido. —Le han dedicado una sala. —Menos mal. —Pobre Arducho. ¡Qué contento se podría si pudiera ver esto! Una sala entera para él, por fin. Él, que en vida nunca logró tener una... —¿Y cómo sufría por eso? —¿Tú le conociste? —Personalmente no —contesta el señor desconocido. —Sólo lo vi una vez. ¿Era un tipo simpático o no? —Simpático es poco. Un conversador fascinante. Una de las personas más inteligentes y divertidas que he conocido nunca. Sus puyas, sus paradojas, las veladas con él eran inolvidables. Se podría decir que sacaba lo mejor de su ingenio con sus amigos, charlando... —Bueno, como ves, sus cuadros también tienen cosas buenas. O mejor dicho, tenían. —Esta pintura es una antigüaya. Dios mío, esos verdes, esos violetas son terroríficos. Los verdes y violetas eran su manía. Nunca le parecían bastantes en el lienzo. —Pobre Arducho, con los resultados que estás viendo. Suspiró, meneando la cabeza, y leyó el catálogo. Prestinari se le acercó y alargó el cuello invisible para ver lo que ponía. Vio media página de presentación firmada por Claudio Lonio, otro íntimo amigo suyo. Con el corazón palpitante, leyó algunas frases por encima. Relevante personalidad. Ardientes años juveniles en el parís de la agonizante Belle Epoque, que le valió los mayores reconocimientos de la... nada desdeñable aportación a aquel movimiento de nuevas ideas y audaces tentativas que... un lugar, y no de los últimos, en la historia de él. Dolabella, tras cerrar el libro, se encaminaba ya a la sala contigua. —¡Qué hombre tan encantador! —fue su último comentario. Ya sin vigilantes, todo cada vez más desierto y extrañamente inútil, Prestinari se quedó allí durante un buen rato, contemplando su gloria suprema, después de la cual ya nunca, estaba muy claro, se montaría una exposición personal suya. Fracasado. Tenían razón sus amigos de allí arriba, los de los campos elicios. Había sido un error volver. Nunca se había sentido tan desgraciado, con qué soberbia y seguridad en sí mismo reaccionaba antes, impávido ante la incomprensión de la gente, con qué carcajadas respondía a las críticas más maleolas. Pero entonces tenía ante sí un futuro, una serie indefinida de años disponibles, una perspectiva de obras maestras, a cual más hermosa, que asombrarían al mundo. En cambio ahora, la historia había terminado, ya no tendría la posibilidad de añadir ni una triste pincelada, y cada juicio desfavorable le dolía con la ácida pena de una condena sin redención. Sumido en tanta desolación, expuló en él su temperamento pendenciero. Los verdes y los violetas, y yo aquí reconcomiéndome por las burradas de Dolabela, de ese idiota, de ese hortera que nunca ha entendido ni jota de pintura. Yo sé muy bien quiénes le han lavado el cerebro, los antifigurativos, los abstractos, los apóstoles del verbo nuevo. Él también se ha unido al rebaño y se deja tomar el pelo. La furia que ya en vida le poseía al ver ciertas pinturas de vanguardia, se desató de nuevo, llenándole el ánimo de hiel. Por culpa de esos desarrapados, estaba convencido de ello. El arte verdadero, el que está enraizado en las gloriosas tradiciones, era despreciado. La mala fe y el esnovismo habían ganado la partida. Como suele suceder, derrotando a los honrados. Payasos, histriones, embaucadores, oportunistas, despotricaba para sus adentros. ¿Cuál es vuestro sucio secreto para engañar a tanta gente y llevaros la parte del león en las grandes exposiciones? Seguro que también este año aquí en Venecia os habéis quedado con lo mejor. Voy a darme el gusto de verlo. Salió de la sala refunfuñando de esta guisa y se deslizó hasta las últimas secciones. Ya era de noche, pero el plenilunio se derramaba sobre las grandes claraboyas difundiendo una fosforescencia casi mágica. A medida que Prestinari avanzaba, en los cuadros colgados de las paredes se producía un cambio progresivo. Las imágenes clásicas, los paisajes, los bodegones, los retratos, los desnudos, se deformaban, hinchándose, alargándose, retorciéndose, olvidando el antiguo decoro, hasta que poco a poco se rompían en pedazos y perdían cualquier asomo de su forma primitiva. Llegó a las últimas generaciones. En los lienzos, por lo enormes, solo se veían confusos revoltijos de manchas, salpicaduras, carabatos, sombras, vórtices, bubones, agujeros, paralelogramos y amasijos de vísceras. Aquí triunfaban las escuelas nuevas, los jóvenes y rapaces piratas de la simpleza humana. ¡Ch! 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 ¡Maestro! Siseó alguien en la penumbra. Prestinari se detuvo en seco, listo para la discusión o la pelea. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Desde tres o cuatro lugares le respondieron al unísono pulgares palabras de burla. Después, unas risas entrecortadas y un eco de silbidos que se perdieron en el fondo de las alas. ¿Sabéis lo que sois? tronó Prestinari, con las piernas abiertas y sacando pecho, como para resistir un asalto. Gentusa, impotentes, desechos de la academia, pintomonas de manicomio, salid si tenéis lo que hay que tener. Se oyeron unas risitas y aceptando el reto, bajaron de los cuadros las formas más enigmáticas y rodearon a Prestinari. Conos, bolas, madejas, tubos, vejigas, esquirlas, muslos, vientres, glúteos, dotados de particular autonomía, piojos y gusanos gigantescos, fluctuaban en una danza burlona delante del maestro. ¡Atrás, fanfarrones, vais a ver lo que es bueno! Con la energía irresistible de los veinte años, recobrada quién sabe cómo, Prestinari se abalanzó contra aquella muchedumbre repartiendo golpes a diestro y siniestro. ¡Toma, toma, canalla, fanfarrona, maldita! Sus puños se hundían en la más heterogénea y el maestro comprobó con júbilo que le resultaría fácil derrotarla. Con los golpes, las formas abstractas se rompían o reventaban, disolviéndose en una especie de senegal. Fue una escabechina. Prestinari se detuvo finalmente, jadeando en medio de los restos. Un fragmento superviviente con forma de cachiporra le golpeó en la cara, lo atrapó al vuelo y con sus fuertes manos lo estampó contra una esquina, convertido en un pingajo inerte. ¡Victoria! Pero justo delante de él, cuatro espectros sin formes permanecían erguidos con una suerte de severa dignidad. Desprendían un leve resplandor y al maestro le pareció reconocer en ellos algo querido y familiar que evocaba tiempos muy remotos. Hasta que comprendió, en esos grotescos simulacros tan distintos de lo que él había pintado a lo largo de su vida, palpitaba, sin embargo, el divino sueño artístico, el mismo espejismo inefable que él había perseguido con terca esperanza hasta su última hora. de modo que esas equívocas criaturas tenían algo en común con él. Entre todos esos farsantes y pícaros había algún artista honrado y puro, o eran ellos precisamente los genios, los titanes, los benjamines de la suerte y un día, gracias a ellos, lo que hoy solo era locura se transformaría en belleza universal. Prestinari, que siempre había sido un caballero, les observó con asombro y una emoción repentina. Eh, vosotros, dijo con tono paternal, portaos bien y meteos otra vez en los cuadros, no quiero volver a veros, no digo que no tengáis buenas intenciones, pero vais por mal camino, hijos míos, por muy mal camino, sed humanos, trata de adoptar una forma comprensible, no podemos, cada uno de nosotros tiene su destino, susurró con respeto el más grande de los cuatro fantasmas, hecho de una intrincada filigrana, y a dónde creéis que vais con estas pintas, quién puede entenderos, palabras complicadas que impresionan a los ingenuos, eso sí, pero en cuanto a los resultados, tendréis que admitir que hasta ahora, hasta ahora, quizá, contestó la filigrana, pero mañana, en ese mañana, había tanta fe, una fuerza tan grande y misteriosa, que hizo vibrar el corazón del maestro, bueno, pues que Dios os bendiga, murmuró, mañana, mañana, quién sabe, de una u otra forma, acabaréis consiguiéndolo, que hermosa palabra es mañana, pensó Prestinari, que ya no podía pronunciarla, y para que no se notara que estaba llorando, salió corriendo como alma que lleva al diablo, alejándose sobre la laguna, vamos concluyendo esta lectura y la pintura del autorretrato, la técnica es acrílico sobre el lienzo y se trató de un retrato pintado con la ayuda del espejo partiendo del fondo oscuro y superponiendo capas pastosas de acrílico, como vieron el proceso parece sencillo aunque hay que ser cuidadoso con el manejo de la luz, fuimos aplicando capas y capas de modo que el retrato fue ganando cierta pastosidad aunque se alcanzan a ver algunas líneas que insinúan el dibujo, pueden notar que no hay líneas extremadamente definidas sino que me interesaba que el color también fuera haciendo el retrato mismo, cuéntenme cómo les pareció el cuento, espero queden antojados de buscar más obras de este autor italiano, muchas gracias, recuerden que pueden apoyarme de varias formas siguiendo el enlace en la descripción del video y de nuevo suscríbanse, un abrazo, chao. y de nuevo Gracias por ver el video